Pero los simpatizantes de Donald Trump no solo se enfrentaron a sus opositores afuera del Hotel Locke, sino que a puerta cerrada abogaron por él y compartieron sus testimonios en apoyo a sus controversiales declaraciones. A su llegada a Los Ángeles y tal como lo tenía previsto, el precandidato republicano a la presidencia se reunió con varios familiares de víctimas que según han muerto a manos de indocumentados. Entre ellos estaba el padre de Jamil Shah II, un jugador de fútbol americano, quien murió a balazos luego de ser confundido por un pandillero que estaba en el país de manera ilegal. El magnate recalcó que el problema que él tiene con México es que sus líderes son mucho más inteligentes que nuestros líderes, más astutos, mejores negociadores y que están mandando personas indeseables a este país. Castro hace muchos años abrió sus prisiones y mandó a sus prisioneros a Estados Unidos. De una manera mucho más sofisticada, México está haciendo exactamente lo mismo, continuó diciendo el multimillonario. Aseguró que sabe que él irá muy bien con el voto latino y que tiene a muchos inmigrantes que trabajan para él, que lo aman tanto como él a ellos. Además, arremetió contra otros países como China y Japón, diciendo que se están llevando el trabajo de los estadounidenses y contra las televisoras que rompieron relaciones con él. Aunque cientos de personas protestaron afuera del hotel, Trump afirmó que solo eran pocas y que uno de los manifestantes que Dios expresó tan bien que podría apostar que fue enviado por México. Donald Trump también dijo que está de acuerdo con la inmigración, pero solo cuando se hace de manera legal y que si llegara a ser presidente, se aseguraría que esa fuera la única manera de ingresar al país.